Pinocho en el País de los Cuentos El proyecto para el Palacio fue impulsado por Javier Villaurrutia y Concepción Sada y tenía como fin combatir el analfabetismo y promover la enseñanza de los valores a través de las artes y la imaginación. Por el Foro del Palacio de Bellas Artes han transitado generaciones de niños para ver el cascanueces, escuchar Pedro y el Lobo o conocer los secretos de la ópera en adaptaciones infantiles. ¡Gracias!